Desde tempranas horas, cientos de personas hicieron largas colas para llevarse el número que tiene a Mahoma en la portada, llorando y cargando un cartel que dice yo soy Charlie y bajo el título todo queda perdonado. Previendo la gran demanda que tendría la revista, el editor del semanario dispuso aumentar la tirada de 3 a 5 millones de ejemplares, los mismos que serán distribuidos a razón de unos 500 mil por día hasta el 19 de enero. Además de francés, el número está disponible en otros cinco idiomas, entre ellos árabe y turco, y se venderá por primera vez fuera del país. El dinero recaudado con las ventas será para las familias de las víctimas, informaron los directivos de la revista Charlie Hebdo.